Un canillo y apoi, una valsa, una guaina, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran Paraná Más allá, un camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luce mi lindo romance En el mundo ni marco más divino y bello para nuestro amor ¡El Chupo! ¡El Chupo estuvo siempre! ¡Siempre estuvo el Chupo! ¡Siempre!